Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, quiero contestar exactamente esto que me acaban de escribir en YouTube, comentarles que a partir de la semana de agosto, creo que es 14 de agosto, empiezo de nuevo a hacer YouTube, ¿ok? Ya voy a estar en México y los domingos vamos a hacer lo que hacíamos antes, ¿ok? Va a cambiar como la órbita, no sé si voy a hacer todos los días live, no sé lo que voy a hacer, la verdad, pero mínimamente los domingos sí. Bueno, miren, esto es lo que escribe una persona, se llama Luce, que no sé ni quién carajo es. Siento que la mayoría de los hombres que quieren algo contigo quieren chuparte la seguridad que tienes en ti misma sobre la vida, ten cuidado. Esto es la estupidez más grande que escuché en mi vida, es, les digo, es esto, esto, ¿saben lo que quiere decir? Es, compito contigo, me siento mal contigo, de que vos tengas todas estas oportunidades y yo no las tengo. Entonces, te voy a decir algo horrible y negativo, para que vos creas esto, para que vos creas esto y piensas que, y de alguna manera estoy diciéndote que todo lo que vos atraes es una mierda, o sea, es eso, es una mierda. Bien, esto es un ejemplo típico, pero típico, de una mujer que es envidiosa, pero que pareciera que no fuera, que se hace la que es buena y es mi amiga, cuídate. ¿Qué carancho puede lograr que a una mujer segura de sí misma se le vaya la seguridad? ¿Ustedes piensan que alguien puede lograr eso? ¿De verdad piensan? O sea, ¿les parece que una persona puede tener ese poder sobre mí? O sea, ¿qué persona del planeta va a tener ese poder sobre mí? ¿Quién? Si yo me pongo a pensar, ¿quién puede ser? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede lograr que yo, que a mí se me vaya mi seguridad o mi confidencia? Nadie en el planeta, o sea, nadie en el mundo puede lograr eso. Mi autoestima, mi seguridad, todo lo que yo soy no depende de nadie, absolutamente de nadie, de nadie. Miren, este chico está acá limpiándome la casa, ¿ok? Él también es malo y él me viene a chupar la energía. No, él me viene a ayudar, él viene a ordenarme, él viene a ayudarme a limpiarme mi casa, que me quede bien. O sea, Alfredo, que es un amor de persona que me cuida, que me protege, que le importa cómo estoy, o sea, él es, me viene a chupar la sangre, es una estupidez, es que no sabe lo que es la envidia. Es horrible, horrible, horrible. O sea, es el sentimiento más horrible del planeta Tierra, es la envidia, le juro. Es horrible, es horrible, les juro. Horrible, 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 horrible. Horrible, horrible, se me metió hasta algo en el ojo, les juro. Es horrible, horrible la envidia. Y yo la puedo ver, o sea, no sé cómo explicarles. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo siento lo que ustedes están diciendo. Es una cosa estúpida. Ni una persona del planeta Tierra tiene el poder sobre hacerte sentir nada a vos. Nada del planeta te puede hacer sentir. Todos tus sentimientos son tu responsabilidad. ¿A mí qué me puede hacer inseguro una persona? No. Yo siento que lo que pasa con muchas personas que yo atraigo es que no les alcanza para mí. No les alcanza para tenerme a mí. No les da el cuero. Es como alguien que quiere algo más de lo que puede, algo fuera de su liga. ¿Entienden? Eso es el punto. Y es muy simple. ¿Por qué? Porque es difícil que una persona que esté en mi liga quiera estar con alguien como yo porque simplemente quiere alguien que esté abajo de su liga para poder someter a esa persona. O sea, ustedes creen que, ¿qué tipo de hombre? ¿Saben lo bueno que tiene la juventud de ahora? Eso sí, lo voy a decir. Es que no les gusta a la gente estúpida, ¿saben? Eso es lo bueno que tienen los mileniums. Eso sí se lo voy a dar el crédito. No les gusta a la gente estúpida. No les gusta. ¿Saben? Les gustan las mujeres inteligentes. Les gustan las mujeres capaces. No son como los de antes, como los hombres de antes que sí les molestaba, les hacía sentir mal. Eso. Yo no atraigo gente que me quiere chupar la sangre y sacarme la confidencia. Jamás de los jamás les atraigo eso. Para nada. Yo atraigo gente buena. La verdad que sí. Gente que tiene buen corazón. ¿Ok? Que a algunos no les alcanza para lo que quieren. No les alcanza. O sea, no les alcanza. O sea, vamos a poner que vos te querés comprar un Mercedes Benz. Y no te alcanza para el Mercedes Benz. No tenés la plata para comprártelo. Eso es. ¿Entienden? Porque un hombre que está a mi altura, en general, tiene cincuenta y pico de años. Y a mí les dije que no me atraen más. Y no es que no me atraen por algo en particular. Thank you so much. No es que no me atraen... ¿Esto qué será? No es que no me atraen por algo en particular. ¿Esto será de México? O sea. No es que no me atraen por algo en particular. O sea, porque están viejos o arrugados o algo. No, no, no. No me atraen la energía de los cincuentones. No sé. Algo me hicieron. Me hizo un clic. Algo. ¿Vieron cuando te cambian el alma? Que vos empezás a tener un gusto diferente. Por ejemplo, ponele... Antes, ponele que me gustaba bailar. Por ejemplo, a mí me gustaba ir a bailar. Me gustaba ir a discotecas. A mí me gustaba cuando era chica. Yo era súper de parties. ¿Ok? Bueno. Y ahora no me gusta para nada. O sea, lo que yo más deseo en el mundo, lo que a mí me encanta, es la intimidad. Me encanta la intimidad. O sea, yo disfruto. Por eso lo disfruté con el médico, porque éramos iguales. O sea, nos gustaba lo mismo. O sea, es disfrutar de estar con alguien que te encanta en intimidad. Escuchar música, tomar un café, charlar, abrazarte, darte un beso, estar cerca, darte cariño, afecto, paz. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Entienden? Bueno, así me cambió el gusto de una persona que le gustaba salir todo el tiempo, bailar acá y allá. Ahora resulta que me gusta eso. Bien. Y tampoco, y no me gustan los tipos de 50 años. O sea, no me atraen. No me atraen los hombres de esa edad. No me atraen. Y ni siquiera de 45 soy sin Sara. O sea, no. No. Entonces, eso que me pasó en la mente, yo no lo hice a propósito. ¿Me entienden? No es por una razón. Es algo que me sucede. No me atraen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me quito la oportunidad de estar con gente que podría tener lo mismo que yo, de alguna manera. Pero pueden tener lo mismo que yo en otras áreas, que es en el área espiritual. Y eso no tiene edad. Pero por algo me cambió el gusto. O sea, por algo me cambió el gusto. O sea, no es algo que yo lo manejo. Lo hago propósito. Lo hago propósito. No me atrae. No me atrae. No me atrae. Hasta el hindú este, que lloré porque me dio compasión. Hasta él, que hoy cumple 50 años. No me atrae. Físicamente no me atrae. No me atrae. No es físico. Me atrae. Me atrae. ¿No ves que yo no sentía nada? O sea, él hablaba y yo no sentía nada. O sea, ese tipo de comentarios son desagradables. No los hagan. Miren, si no tienen algo bueno para decir, o algo humilde para decir, o algo que muestre un cierto respeto hacia mí, cállense la boca. No digan nada. ¿Para qué se quieren tragar ese paquete que les vuelva a ustedes? Ya bastante que lo único que hacen es sentarse a observar. O sea, por favor. Encima, tirar mierda. No. ¿Ok? No. Ustedes no saben, mi vida. Aunque la escuchen, no la entienden. No están en el nivel de conciencia para entenderla. No la entienden. No la entienden. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí qué está pasando? Si yo soy la que lo estoy viviendo. Y no soy una imbécil, ni una taradita, ni una tontita. Soy una empática que es bien inteligente y que me doy cuenta de las cosas de las personas que estoy en conexión con la luz y que la luz me protege permanentemente, todo el tiempo. O sea, en vez de estar criticando o buscando hacerse las aviondas y las maestras mías, ¿por qué mejor no se fijan en todo lo que deberían aprender? ¿Qué diferencia hay entre la vida que vos querés tener y la que tenés? Porque yo tengo la vida que yo quiero tener. ¿Entienden? Eso es lo que ustedes ven enfrente. Una persona que tiene la vida que quiere tener, que acepta lo que la vida le da, que acepta todas las cosas que no tengo y acepto todas las cosas que tengo. Todo el mundo, ay no, todos los quieren tener sexo. Sí, muchos quieren tener sexo, pero otros no, solo quieren tener sexo. O sea, yo he conocido muchas personas que no es eso lo que quieren, nada más, para nada. Que quieren un vínculo conmigo, que lo quieren, que quieren una relación conmigo. Simplemente no les da el cuero, no les da el cuero energéticamente para que yo tenga ganas de estar con ellos. O sea, no me da la gana del 100%, no sé cómo explicárselo. O sea, es como, vamos a poner que el egipcio, y yo, a mí el egipcio sí me gusta, pero tanto me gusta que no me quiero tomar un avión a verlo. O sea, es que ese es el punto. No, no, no es lo suficiente, no termina de ser lo suficiente. ¿Ok? No termina de ser, porque a mí me gusta la gente potente. Me gusta la gente que es potente. No me gusta la gente que no es potente. ¿Entiendan? O sea, me gusta esa gente que tiene fuerza. Tiene fuerza. Que tienen fuerza mental, fuerza psíquica, fuerza física, fuerza de creencia. Fuerza de... ¿Por qué yo no me gusta estar con gente que... Un hombre es que no sean profesionales. No porque sean profesionales o no, por el ego o no. Por la estamina de poder haber llegado de la A a la Z. Ese es el punto. Hay personas... Ustedes no entienden todavía lo que es vivir desde otro espacio, desde otra definición. Yo no estoy definida bajo los conceptos de la 3D que a mí no me interesan. O sea, yo no me estoy definiendo de la edad que tengo, de la cultura, que vengo de la cultura. No me interesa. No estoy ahí. Yo estoy siempre viendo qué tengo que aprender, cuál es la lección, qué tengo que hacer, cómo puedo cambiar las situaciones que estoy viviendo, cómo las puedo permutar, qué cosas Dios quiere sacarme. Por ejemplo, yo estaba pensando, si Dios quiere sacarme el departamento de México, si Él me lo quiere quitar, es porque me va a dar algo mucho mejor. Y si eso es lo que pase, lo voy a aceptar. Y lo voy a aceptar con alegría. No me importa. ¿Me entiendes? Voy a intentar luchar. Pero si eso sucediera, es porque Dios lo quiere. Y es porque me va a dar algo cien veces mejor que eso. ¿Entiendes? Cien veces mejor que eso. Que eso es lo que me experimenté yo en mi vida. Yo cuando me divorcié y vivía todo como una reina, yo ahora tengo una vida mejor que esa. Cien veces. Me gusta cien veces más mi vida de ahora que esa vida, de ese momento. O sea, yo por una casa, una casa linda, mirando con un jacuzzi y un Mercedes Benz afuera de mi casa. Y no sentir nada, no sentir nada, no estar enamorada, no sentir nada, estar fría como un témpano. O sea, eso, yo no quiero vivir eso. Eso no me gusta a mí. No me gusta eso vivir. Entonces, tienen que entender, tienen que entender que tienen que dejar de ser envidiosas. O sea, no sean envidiosos. Es horrible, es una energía fea. Ustedes tienen que ser quien son, no pueden ser otra persona. Ese tipo de comentarios son de envidia. Son como el de ese tarado mental, ese tipo. La frase del tipo es, ay, que necesitas un hombre para que este, que sos una genia. No, él no piensa eso. Es lo que le da rabia. Que yo como mujer tengo todo el dinero que puedo tener para poder viajar y es algo que quiera. Y él no tiene, y él no puede, él no puede, él no puede hacer lo que yo hago. ¿Saben cuánta gente en el mundo quieren ser como yo? Y me lo han dicho. Les molesta, les da envidia. Yes. Yes, yes. Yes. Les da envidia, envidia. Y los envidiosos son gente simplemente que no tiene los huevos de ser sus propias vidas, de vivir sus vidas. ¿Entienden? O sea, ese es el envidioso. El envidioso es un ser humano que no puede vivir su vida. Que no puede vivir su vida. Voy a poner mi gorrito. Ah, espérame. ¿Pero qué le voy a poner esto? Esto también. Esto también. This too. Did you put my... Acá está. Miren qué lindo estos sombreritos que me compré allá. Me encantaron. Me siguen tres dólares. Precioso, ¿no? Bueno. ¿Entienden? Mirá, cuando vos vivís tu vida en tus términos y lo que vos querés y lo que a vos te gusta, es una felicidad total. O sea, no sé cómo explicártelo. Es como todos los días estar de vacaciones. Todos los días estar de vacaciones. Ayer, por ejemplo, me quería comprar el bus para volver de acá y no podíamos comprarlo. Estaba tratando de comprar Mari Carmen y no lo podíamos comprar. No aceptaba mi tarjeta de gurús. ¿Será que hay otra opción? ¿Será que hay otra opción? Entonces ahora estoy buscando esa otra opción. Si es alquilar un auto, si es venirme con otra persona. Le dije a Alfredo, ¿por qué no te venís con tu novia un fin de semana acá y después nos volvemos juntos en el auto? O sea, ¿cómo les puedo decir? Cuando alguien quiere tirarte para abajo, lo va a intentar de todas formas. Ay, ¿te gusta viajar sola? ¿Qué es sola? No estoy sola nunca. Miren. Este hombre, el que me presentó, este chico que me está limpiando, todo el día me escribe, me escribe. Todo lo que yo necesito puedo contar con él. Alfredo, todos los días hablamos, somos amigos, nos dimos re amigos. O sea, súper bien. Tengo datings todo el tiempo si tengo ganas. O sea, permanente. No sé cómo explicárselos realmente. No existe estar solo. Es que si ustedes no tienen huevos para hacer eso porque necesitan estar acompañados, porque tienen miedo y necesitan a alguien al lado que los esté apoyando porque los están usando para eso, entonces no van a poder comprenderme a mí, que yo no uso a nadie, que yo no uso a la gente. O sea, no lo agarro para usarlos. Si yo hago algo que es usar, es un intercambio. Por ejemplo, él, yo le pago y él me arregla la casa. ¿Verdad? Eso es un intercambio. ¿Verdad? Pero yo no uso a las personas. No las uso para nada. No las uso porque no necesito a nadie. De verdad, no necesito. No tengo una necesidad. Puedo desear, pero no un deseo. No una necesidad. Yo no necesito una pareja. Puedo desear estar con alguien que ame, que ame, que yo sienta que pueda amar. ¿Y cómo se siente cuando vos podés amar? Es que cuando yo amo, siento ganas de dar. Siento ganas de darle al otro. Siento ganas de serlo feliz, de que esté feliz, de darle lo que quiere, de, ¿cómo decirles? De entregar mi ser. Y cuando no, yo empiezo a estar que no, que no y que no, y como poniendo mil límites y mil reglas y mil condiciones. Tiene razón el egipcio, ahora que lo pienso. Tiene razón. O sea, tiene toda la razón. Y lo mismo tenía la razón Pravish. Es que parece que yo no quiero. Ese es el problema. Es que si yo quiero, hago todo. Cuando yo pongo límites y esto y lo otro y mil cosas, es porque no quiero. Una, o es porque algo no me va. O sea, yo no voy a aceptar una relación bigama, poligámica, o sea, ni en pedo, ni en loca que estuviera. No voy a aceptar eso. O sea, eso está perfecto. Pero cuando ya empiezo a poner más condiciones, cien mil millones, o sea, no, pero vos tenés que hacer esto. Y no, yo no voy a ir. No, pero entonces venís vos. No, pero esto tampoco. No, pero entonces, cuando ya empiezo a tantas condiciones, es porque no me interesa algo. Ese es el tema. No me interesa en el nivel evolutivo que está esa persona. No me interesa eso. El nivel evolutivo en el que está esa persona no me interesa. El egipcio no me interesa el nivel evolutivo en el que él está. Él no es un usador ni nada del estilo, por si acaso piensa en eso o no, para nada. No es así, no es así. Yo lo sé, lo siento en mi corazón. No es un usador, no es una persona que te quiere sacar plata, que te quiere sacar... No, para nada. O que quiere que lo mantengas. No, no, no. Es una persona orgullosa. Simplemente que él es un dominante y le gusta dominar y que todo sea como él quiere. Absolutamente como él quiere. Y eso es muy egipcio, actualmente. Muy egipcio. Y en una de esas, eso es por un tiempo y después afloja y ya está. Él me dijo, si vos me conocieras te darías cuenta que yo soy un dulce, que soy una persona dulce, amorosa y calmada. Puede que sí, porque yo, se les va a decir algo, yo cuando estoy bien con alguien, soy un ángel. Un ángel total. Soy una suavecita, soy dulce, soy cariñosa, soy amorosa, amorosa. No hay nada, nada de mí que está nervioso, ni de mal humor, ni poniendo frenos. Nada, nada, nada. Porque estoy entregada. Yo lo que necesito es confiar, que pueda confiar en esa persona y sentirme que confío, que esa persona me merece o lo que fuera. Y yo ya me entrego y es así. Y listo, y se acabó. Por eso puede tener razón. Pero Dios no me dice, sí, andate a Egipto. Andate a Egipto. Vos me lo dicen. Y les voy a decir algo, ¿saben una cosa? Yo podría haber ido a Egipto. ¿Saben por qué? Porque la tipa que me iba a venir a buscar a mí, a México, la que me iba a venir a buscar a México, ella me clavó. En realidad me clavó. Por culpa de ella decidí volver ese día, el día que decidí volver, por culpa de ella. Ella me presionó. Lo que va a pagar ella por eso que hizo, no tiene nombre. De ella no se imagina. De haberme manipulado de la forma que me manipuló. De saber que yo necesitaba que ella me viniera a buscar porque me iba a venir a buscar con mi auto. Es decir, todo al final no cumplió con nada. Eso ella la va a pagar. Lo va a pagar. Lo va a pagar. Porque fue desconsiderada. Pero no importa. Yo podría haberme. Si por tres días, cuando yo me enteraba que ella no iba a poder o que estaba con dudas, no sé. Yo podría haber cambiado el pasaje, haberme vuelto, en vez de volver el 12 de agosto, volverme, qué sé yo, el primero de septiembre. Y podría haber vuelto en ese momento. Y me podría haber ido a Egipto. Fíjense. Podría haberlo hecho. Estaba todo armado para que lo pudiera hacer. Faltaban unos días nada más. Unos días. Y podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Pero no lo hice y no lo quiero hacer. O sea, no lo hice, no lo quiero hacer. No quiero. Entonces, hay algo ahí. No quiero. Tampoco me quiero ir a saltar con el médico el 11, que me voy el 12. No, tampoco. O sea, quiero masticar el asunto. O sea, digerirlo y ver si voy a basarlo. Si voy a cumplir. Porque no le voy a decir una cosa y después hacer otra. No. No sé si yo voy a estar dispuesto. Es que Dios, quiero que Dios me guíe, me guíe, me guíe. Y me vaya diciendo. La palabra soulmate la vi 100 veces. No saben. Por todo lado que voy es soulmate, soulmate, soulmate. Voy de un lado soulmate. Voy de un lado soulmate. Voy de un lado soulmate. Todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo veía el nombre de él? Del nombre de él. Que yo veía todo el tiempo ergo, ergo, ergo. Y por todo lado veía ergo, ergo, ergo. Y el nombre de él es er y go. Bueno, no voy a decir todo el nombre. Pero bueno. ¿Me acuerdan? Son señales. Son señales. Entonces, yo solamente les quiero decir, desde este lugar, desde un lugar donde una persona que realmente vive su vida en sus sueños, en su deseo, como que vive su vida, yo vivo mi vida desde mi realidad, desde lo que deseo, desde... Estoy feliz con mi vida, básicamente, la verdad. Pues feliz con mi vida. Feliz con mis elecciones, etc. Me siento una mujer extremadamente afortunada. No se pueden imaginar lo lindo que es eso. Lo lindo que es eso. Pero la gente quiere decir muchas cosas horribles. Y no es para saltar a defender a los egipcios, porque yo también, cuando fui a Egipto, había miles de vividores. Miles, miles. Es un lugar de prostitución masculina, yo lo dije. Pero también hay hombres egipcios que no son así. Por ejemplo, este hombre que yo conocí no es así. Para nada es así. Cero es así. Los turcos son insoportables y se te quieren saltar encima y te dicen una cosa y después te mienten. Pero el médico no es así. Él no es así. Entonces, ¿saben qué? En el mundo siempre existen muchas excepciones. Y yo estoy segura que Dios me va a dar el regalo de las excepciones a mí. Entonces, cuando me quieren dar un consejo, les recomendaría que se lo ahorren. Y también les recomendaría que se ahorren el hacerse las maestritas y duelas de mí. Porque no son mis maestras. Si fueran mis maestras, yo estaría sentada mirándolas a ustedes. Ustedes están mirándome a mí. En todo caso, la maestra soy yo. Y no quiere decir que lo estoy diciendo de soberbia. Lo estoy diciendo porque es obvio. Es ridículo estar actuando de la otra manera. Recuerden que los youtubers les enseñaron a ustedes a estar comentando todo el día, haciendo comentarios, porque quieren ganar plata con sus comentarios. Esta mujer que está toda tapada hasta acá, hablando de los egipcios, que se están casando con mujeres más grandes y que es una tendencia, que las usan y que esto y que lo otro, le falta un poco de información. O sea, los egipcios se están usando a todo el mundo. De todas las edades que se puedan imaginar, de toda mujer que se deje usar. Cualquier mujer que se deje usar, la van a cagar. No tiene que ver eso con la edad ni con nada. O sea, tiene que ver con las estupides que tengan, la falta de autoestima y la falta de inteligencia después de darse cuenta cuando es el otro. Pero el amor no tiene edad. Lo que tiene edad es el cuerpo. O sea, y el amor no viene del cuerpo. O sea, no tiene edad. ¿Ok? Bueno, espero que les quede claro. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!